¡Vamos a 15! Si te estamos cerca, quédate conmigo. ¡Varios objetivos, edificios! ¡Objetivos abajo! ¡Bodo! ¡No superan el número! ¡Si entramos de frente, será un desastre! ¿Qué hay del robot? ¡Vamos! ¡Eso, pico! ¡Trae el robot! ¡Y te rotundirás el robot! ¡Elimina a todos los que puedas! ¡Luego avanza! ¡Ruja el puente! ¡Otra! ¡Eh, eh, eh! ¡Se me pasó uno! ¡Eeeeh! ¿Robot? Por favor. ¡Elimina a todos los que se encuentran! ¡Esto es el robot! ¡Revies a la puerta! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Y la vuelvo! ¡Vamos! ¡Está abrancando el refuerzo! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Despejados, despejados, puerta. Despejados, despejados, despejados. Despejados, 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 despejados. Despejados, despejados, despejados. ¡Se repliegan hacia el Palacio del Clérigo! ¡No irán a ninguna parte! ¡Adelante! ¡Camión! ¡Aquí viene! ¡Eliminadlo! ¡Amigo! ¡Miréjote con el arma! ¡Aquí! ¡No! ¡Esperate! ¡Qué coño! Bueno, se me ocurrió el audio del son de la mierda esta. ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No puedo salir! ¡Esperate! ¡No! ¡Por favor! ¡Llegó! ¡Que coño! Bueno, un poco bogeada. ¿Te gusta que te dispare más? Sí, entonces... ¡¿Qué coño?! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡El sitio está ardiendo! ¡Ordenes! ¡Adelante! ¡Aquí arrancada! De aquí, prepara esa evacuación. Bravo va hacia aquí. Recibido. ¡Enemigo abatido! ¡Saltan el altar! Preacher, sígueme. Dingo, Dingo. Danos tres minutos. Vamos a por el clérigo. Recibido tres minutos. Después iremos detrás. Recibido. Preacher, sígueme. ¡Qué mierda! ¡Despejado! ¡A la izquierda! ¡Sigue conmigo, Dinger! ¡No! 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 ¡ ¡Toma! ¡Muerda! ¡Es aquí, Pritcher! ¿Estás listo? ¡Constante! ¡Por Mader! ¡Y por Rabbit! ¡Mierda! Rabbit es el del Medal of Honor 1 O sea, el anterior a este Y es nuestro objetivo que tiene mierda ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡He dicho que de rodillas! ¡Ahora! ¡Las manos! ¡Enséñanos las manos! ¡Enséñame las manos! ¡Última oportunidad! ¡Al suelo! ¡Gosón! ¡Bomba! ¡Gol! ¡Bueno! ¡No me estoy callada para que vean esto! ¡Bomba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Y bueno, me despido. Espero que les haya gustado esta serie. Bueno, en serio no, este... Let's Play. Y bueno, vamos a continuar con... 4K4 y con Skyrim. Y a ver si encuentro otro juego por ahí para... Y bueno, me despido. Chau. Chau.